Padre Nuestro Que estás en el cielo En tu nombre yo vengo a entonar Mis estrofas como en nuestro anhelo Fe cristiana venirte a entregar Tú recibes estas florecitas Las que pongo yo al pie de tu altar Adornando con las mañanitas Que hoy trajimos para saludar Humildemente te ofrezco estos versos Los que escuchas en tu altar mayor Que hoy reunidos al pie de tu templo Venerando Cristo salvador De mil iras te escucha el arterio Adornando el saludo de amor El postrarme en mi plácido anhelo A tus plantas pedirte perdón Fresca nubes que adornan tu día Gotas de agua y las aves también Fiel devoto que en su fe confían Dando gracias con gusto se ve Me despido de ti Padre eterno De ti espero tu fiel bendición En mi pecho guardar el recuerdo Permitirme cantar mi canción Música 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 Música